La empresa colombiana de petróleo le salió al paso a los señalamientos que denotaban despidos a trabajadores directos y suspensiones o cancelaciones de contratos a empresas aliadas en la refinería de Barranca Bermeja. A través de un comunicado de Ecopetrol desmintió estas versiones y expresan el mismo que mantiene las garantías de trabajo a todo el personal a pesar de las consecuencias por la pandemia del COVID-19 y el paro nacional. Resalta en la misiva a la opinión pública que en aras de proteger la salud y la vida de sus trabajadores adoptó una serie de medidas que permite el ingreso solamente de las personas requeridas para la operación y el mantenimiento de la refinería. Sin embargo, esto no afecta el empleo ni las condiciones laborales de los trabajadores directos y contratistas.